¿Qué es la dinámica electoral? Pero lo cierto es que también cada proceso electoral es distinto porque te pone nuevos retos, te pone nuevos objetivos, nuevas expectativas, te pone realidades distintas y en ese sentido cada proceso es distinto. Salen cosas nuevas, hay que hacer frente a nuevos problemas, a cuestiones que antes no se advertían y entonces lo que estamos viendo actualmente es el resultado de lo natural que resulta de tener nuevos problemas frente a nuevos escenarios. Esta reforma sí creo que puede generar, espero que en el mediano plazo, elevar la calidad con la que organizamos las elecciones y que eso repercuta en elevar la forma como los ciudadanos ejercemos nuestros derechos políticos, nuestros derechos de participación democrática. Yo creo que solamente eso significa pues sí un ensanchamiento de las modalidades de participación democrática porque hay que decirlo, esta reforma trae incorporado nuevas modalidades de participación como las candidaturas independientes, como pensar en cómo volver a regular los mecanismos de participación política que hoy también están muy extendidos en las entidades federativas incluido Oaxaca que tiene mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y algunas otras que ahorita están justamente en el tintero para reanalizarse, para remeditarse o para replantearse como la iniciativa popular. En ese sentido, sí creo que es una reforma que en el mediano plazo espero que nos dé resultados positivos. Mira, los derechos no son estáticos, son dinámicos. Cada vez más el sistema jurídico mexicano se ha ido abriendo a reconocer nuevos derechos para las mexicanas, para los mexicanos. Pero lamentablemente no conocemos ni cuáles son esos derechos ni también tenemos muy en claro en qué contexto debemos de utilizarnos ni el alcance que tienen estos derechos. Pero en materia política hemos avanzado porque aquí sí, repito, dentro de una construcción de los últimos 24 años, cada vez el ciudadano ha ido entendiendo cuáles son esos derechos de participación política y también ha visto que se pueden ejercer en contextos cada vez más democráticos. Creo que nos ha quedado claro los alcances del derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho ahora a participar como candidato independiente, el derecho a asociarse con fines políticos, la libertad de expresión, el derecho de manifestación. Todos estos derechos, el derecho de acceso a la información, el derecho de réplica, todos estos derechos que cada vez los estamos utilizando más en un contexto público. Me parece que eso sí, esto es un proceso de aprendizaje cada vez mayor. Los ciudadanos de este país cada vez deben ser más conscientes de todos sus derechos, de su alcance y de su ejercicio. Porque a veces tenemos los derechos, pero incluso frente a los llamados a votar y frente a estas personas que hacen suyo este llamado a no votar, pues realmente imagínate el contrasentido que ahora que tenemos este derecho, realmente dejemos de utilizarlo, cuando ahora sí sabemos que ese derecho tiene un impacto real en la conformación de los órganos de representación política. Mira, yo creo que mal hacemos secundando los llamados a no votar. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y repito, la vía electoral ha sido una vía preciosa, una vía muy importante, para resolver los conflictos políticos, los conflictos sociales en este país. Yo creo que es riesgoso alejarnos de esta vía institucional y que intentemos otras vías sobre las cuales no hemos discurrido para intentar resolver los problemas que sí tenemos. Me hago cargo que tenemos grandes problemas colectivos, grandes problemas sociales, grandes problemas de pobreza, de marginación, de falta de empleo, de falta de educación, de falta de información. Todos los problemas están ahí, pero se deben resolver a través de vías institucionales, de vías de participación democrática. En ese sentido, sí, el llamado que nosotros hacemos es que hoy que el derecho a votar, ser votado, ha emergido con fuerza como un derecho clave para el redimensionamiento de nuestra democracia, hoy es cuando más la democracia mexicana necesita que lo ejerzamos y lo ejerzamos a cabalidad. Bueno, pues realmente es muy complejo. Yo creo que, yo he comentado ese rato en la charla, que es muy importante ver los alcances que tiene la reforma electoral para el Estado de Oaxaca. Y es muy importante ver que el Estado de Oaxaca es un Estado con una especificidad propia, justamente por esa convivencia que hay entre distintos sistemas normativos. Se debe ser particularmente sensible al momento de realizar esta homologación normativa, porque hay que homologar hacia lo que viene dispuesto en la Constitución General de la República, en las leyes generales, pero también hay que armonizar con lo que realmente está hoy en día tutelado por este derecho a la autodeterminación de los pueblos y las comunidades. Y eso sí, me hago cargo también, que es muy importante que en ese ejercicio de homologación se tenga un avance sustancial, sobre todo en los derechos políticos de las mujeres, porque de manera tradicional, de manera recurrente, de manera histórica, se ha venido relegando a la mujer de participar políticamente, sobre todo en muchos de aquellos sistemas que se rigen por usos y costumbres. Y que hoy en día hay que rescatar la valía, la fuerza, la jerarquía, incluso la trascendencia del derecho político a votar y ser votado, que es un derecho humano básico, y que lo que no puede es relegarse frente a un discurso como el de los usos y costumbres. Me parece que necesitamos cada vez integrar más a la mujer en la vida pública, en todos los niveles, y en ese sentido también en estos sistemas electorales que se basan por usos y costumbres.